Muy bien cracks, vamos con Andoni que va a entrenar a un principiante y comienza intentando un muscle up ¿Qué pasa con Andoni? ¿Qué estás haciendo bro? Bueno, igual la calistenia siempre es bien recibida Está mamadísimo Andoni, pero no le salió el muscle up Aunque bueno, anteriormente lo hemos visto y sí lo logró hacer Así que se la pasamos esta vez A ver, lo con la teoría es más adelante Miren, entrena este chico que es principiante, totalmente principiante aparentemente Y digo aparentemente porque muchas veces hay gente que son powerlifters Y parece que no entrenaron en su vida porque tenemos la referencia de alguien fuerte Alguien que se ve bueno como Andoni o como un físico culturista Y no necesariamente debe ser así Sin embargo en este caso este muchacho sí es un principiante Y Andoni es mucho más experimentado con genética de los dioses Y bueno, natural entre comillas porque no lo sabemos con certeza Aunque él ha dicho que sí lo es A ver, miren, tiene una base para fuerza porque es ancho, está pesado Vamos a ver, miren, amplitud similar a Andoni obviamente no habló muscularmente Pero la altura de Andoni es mucho más y a Andoni también sabemos que es muy fuerte Así que vamos a ver cómo le va a este muchacho Está muy bien la técnica en pre-banca, no sé si ha ido a un gimnasio antes Pero se le ve sólido A ver, miren aquí, 10 kilos en total y la barra son 30 kilos en banca Nada mal Andoni ahí le mete, ¿qué? ¿Ya le metió 3 platos? ¿Estos son 2? ¿2, no? Son 100 en total Ya va con 100 kilogramos calentando Andoni Me cuesta más que todo sacarla ¿Una más? Andoni dice ahí, me cuesta más que todo sacarla Sí, bro, ¿a quién no? ¿a quién no? Yo cuando estoy con mi novia también me cuesta más sacar las repeticiones Porque estoy concentrado en el gimnasio y me desconcentra Por eso, ¿eh? A ver, le sube un poquito el peso a... Ok, le va a subir... ¿Cuánto es eso? ¿20? ¿20? ¿20 le puso 20? Me parece eso Ese disco de 20, 2 por lado, son 60 en total A ver, vamos con 3 discos de 20 En total 140 más la barra A ver Dice que hace tiempo no hace banca Muy sólido 2, 3, 4 4 repeticiones Uy, dice que le fue muy bien A ver, estaba haciendo aproximaciones Todavía 140 es un buen peso A ver, el alumno de Andoni está haciendo aquí con... 50 kilogramos ¿50? Sí, no, no, no Uy, esos discos pequeñitos... No, creo que son 35 Ok, ahora sí se va con 4 discos De 20 A ver, 160 Ah, claro, está el disco pequeño 2 2 Esto ya se sintió más pesado Pero bueno, vamos a probar 180 Y nos plantamos ahí 180 y ahí se queda Andoni Pero él ha llegado hasta 200 En su mejor momento Bueno, vamos a ver si saca los 180 Yo creo que sí Se va con 60 el alumno de Andoni Que está fuerte Pero eso, Ander, pilla bien la posición Y cuando bajes, no te la bajes muy arriba, ¿vale? Porque si no, puede ser como más perjudicial para el hombro A ver, le hago unos consejos ahí ¿Qué? Una No, buena técnica, bro Bro, mira esto 3 Va bien 4 Y ahí se quedan 4 Porque una más y llegaba al fallo Ok, esa fue la toma de marcas Se quedan 60 kilogramos Con 4 repeticiones En 3 meses se ven de nuevo Para ver qué tanto ha progresado Seguro que si entrena con Andoni todo el tiempo Le va a ir muy bien A ver, vamos con los 180 Uy, una sí Sobrado Saca 2 Y... Ok 2 2 Después de meses sin hacer la banca Meses sin hacer esto Está muy bien, yo creo, ¿no? Bueno, aquí se cambia de ejercicio Hace una posición más De adopción del pectoral Y le mete 160 kilogramos en total, ¿ok? Ahí sufriendo Ya pasó el banca La banca era para ayudar al compañero Y todo eso A ver, ahora Vamos con el alumno Solo un disco Miren la diferencia, ¿no? A ver, alguien probablemente En nivel medio Se haría esto con 2 discos más Quizás Pero Andoni le mete 4 A hacer repeticiones de 10 Quizás 12 repeticiones por ahí Llegando al fallo Se queda ahí Llegó al fallo, ¿ok? Tiene que llegar al fallo 2 3 4 Miren esto Miren esto Estira muy bien el pectoral Es que no escucháis todos los sonidos Que mi garganta transmite 7 Ok Uh ¿Se quedó en 7, 8? No entendí muy bien No vimos, Andoni ¿Cuántas son las repeticiones que haces Para llegar al fallo? Aunque realmente Eso no es tan importante Siempre y cuando pases Las 8 repeticiones Aproximadamente Que creo que este fue el caso A ver, vamos con el siguiente Pérez Uh Inclinado Con Mancuernas Sí, el clásico Aquí miren Si se dan cuenta Andoni mantiene Un poco la diagonal En las mancuernas El hombro Los codos Para no lesionarse Hay gente que lo hace de esta manera Bueno, culturistas Que seguramente Se les da muy bien Pero Esto lesiona mucho el hombro Así que tengan cuidado Mejor una ligera diagonal Aquí entre la mano Y el hombro Y les va a ir mucho mejor Consejo mío Consejo de Andoni Consejo de muchos culturistas Si quieren lo ponen en práctica Si no, no Hagan lo que mejor les parezca Pero prueben al menos Siempre es bueno escuchar Algunos consejos Aunque ya tengas Algún tiempito En el gimnasio O entrenando Siempre Se aprende algo nuevo Llegando al fallo Uff Llegó ahí Bueno, aquí vemos Que tiene algunas dificultades Con las mancuernas Porque no es máquina Entonces hay que estabilizar bien La técnica es diferente Unilateral Fuerte Muy bien, muy bien, muy bien Así sí me gusta Controlando Controla Eso es No controla la negativa Bueno, ahí es agarrarle el ritmo Primer día en el gimnasio No es el mejor Pero le da bastante bien la técnica Muy bien Y ya está cansado De los otros ejercicios Así que bueno Genial Su turno Del Menda le da A ver Le va a dar aquí las repes No sabemos de cuánto son estas mancuernas ¿De cuánto parecen? ¿40 por ahí? ¿50? 50 puede ser No parecen de 60 o 70 No veo, no veo, no veo Si alguien ve Me lo dice en los comentarios Porque bueno Finalmente lo descubrimos Son mancuernas de 50 kilogramos Aquí 100 kilogramos en total Es como hacer press banca Bueno Press inclinado Con 100 kilogramos Está difícil Está difícil Hay que aceptarlo Bueno, ahí Andoni Llegando al fallo otra vez Con 50 Miren la lucha Y se queda ahí Ok, cambiamos A la máquina Pec Deck O aperturas Como le quieran decir Esta máquina Sinceramente Se ve muy buena Se ve que sí Está haciendo la aducción Completa del pectoral Hay máquinas De estas Que no me gustan mucho Porque siento que el pectoral No está trabajando Como debería Pero bueno Esta máquina Parece que a Andoni Le funciona bastante bien Llegó al fallo Aquí parece que no entiende Muy bien el movimiento No sabe si estirar El brazo completo O simplemente Mantenerlo flexionado Ahí le dice Que apriete el pecho Es como un abrazo esto No hay que mantener Los brazos bien Bien estables Está llegando al fallo Está llegando al fallo En donde ahí Ayudando un poquito Uno más La última ahí Y aguanta la bajada Aguanta la bajada Desde aquí Que aguante la negativa Al máximo La excéntrica ahí Y presiona Bueno Miren la técnica Diferencia Saca más pecho Obviamente Como digo Un principiante No lee estos movimientos Necesita tiempo Para aprender Hay gente que aprende Más rápido Más lento Depende mucho De la curva De aprendizaje De cada persona Bueno ahora vamos Con esta máquina Esta no la he visto mucho Bueno parece más como Para hombros O la parte alta Del pectoral Bueno es para eso En realidad Está muy rara La posición Miren esta posición Y cuando empujas Hacia atrás O bueno hacia arriba Pero en diagonal No sé como serán Las sensaciones En esta máquina No sé si es la primera vez Que la veo específicamente Será Ah ok Van a usar esta maquinita De aquí Que ya está preparada Directamente para hacer Los flies O las elevaciones laterales Bueno es más cómodo Ya no tiene que aprender La técnica Si miren Me sale Bueno Relativamente bien A ver No no Ahí llegó el fallo Llegó el fallo No está subiendo nada Completas Ah ok ok Era la técnica Ahí Andoni ayuda Ya aguanta Ya aguanta Uf A este muchacho Le va a doler el cuerpo Mañana Pero como no tiene idea Bueno Andoni ahí le da Con todo Miren el peso eh Poquito peso Porque aquí lo importante Es la técnica En musculación Lo importante es la técnica Sabemos que Andoni Es muy fuerte Pero no necesita Meterle 50 kilogramos O 20 kilogramos Para demostrar Que esté en un buen nivel Energía para hacer parciales Vale Que parciales es esto Quiere hacer parciales Si es que ya llegó el fallo ¿No? Quiere fallar completamente No solamente el fallo técnico Sino total Ok Terminan haciendo un poquito De tríceps Clásico esto Para tríceps Uf Esto si le va a doler Mañana a este muchacho Realmente que el primer día De gimnasio Es el que más duele ¿No? Porque estás Bueno Muy motivado Pero al siguiente día Te levantas Y quieres ponerte la camiseta Y no puedes Bueno Yo he vuelto a entrenar Después de un par de semanas Entrenando más o menos normal Pero ahora ya volví a entrenar fuerte Y me duele todo Absolutamente todo Estoy sentado aquí No solamente porque me gusta comentar Sino porque no me puedo mover Pero bueno Este ha sido El alumno de Andoni Y Andoni Se va bastante bien a casa Por lo menos Ha llegado al fallo Y eso es algo que mucha gente No hace en el gimnasio No le pone intensidad Creo que lo bueno de alguien Como Andoni Que también entrena No solamente que sabe Sobre el tema Es que Él lo va a ayudar Y lo va a guiar A entender mejor los conceptos Tanto de manera teórica Como de manera práctica Así que me parece excelente esto Quizás también Es otro elegido Lo veremos próximamente Por aquí Muchas gracias Por haber llegado a esta parte del video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao